Estimados aficionados y aficionadas a la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino, soy Jesús López, presidente de la Liga Mexicana, en representación de la Asociación Mexicana Deportiva en Pro de la Mujer, Asociación Civil, nuestro Consejo Directivo y la Junta de Presidentes de todos los equipos. Es mi responsabilidad como presidente de la Liga anunciar que después de los innumerables esfuerzos y estrategias promovidas al interior de nuestra organización por mantener viva la actividad competitiva en nuestro deporte y el contrapeso que ha sido hasta el momento de la pandemia COVID-19 mundial, por cierto, que hoy nos aqueja, hemos tomado la decisión de cancelar definitivamente la temporada 2020. Considerando que las condiciones sanitarias que vive nuestro país no garantizan la seguridad de nuestros aficionados, nuestras jugadoras, cuerpo técnico de todos los que forman parte de esta gran industria deportiva y social. A partir de hoy hemos de trabajar emprendiendo nuevos mecanismos de la mano el Consejo Directivo, presidentes de los equipos, por conducto de nuestro gerente general en proyectos virtuales que hemos decidido impulsar para cerrar el año 2020 con nuevas e innovadoras formas de acercarnos a nuestra afición. Asimismo, me es grato anunciar que a partir del mes de agosto estaremos recibiendo solicitudes para integrar nuevos proyectos deportivos para la temporada 2021 y así formar parte de la nueva y renovada Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino. Sin más, solo me queda agradecer en nombre de todos los que formamos parte de esta gran familia, su enorme e incondicional apoyo y desear que ustedes y sus familias mantengan la salud y la estabilidad que todos deseamos. Buenas noches.